Hoy cambió de pensamiento Subió un estado que se iba a vivir la vida Sin mezclar los sentimientos Y el novio que tenía le escribió Diciéndole lo siento Pero que ya no hay tiempo Ahora está puesta pa' ella Y aunque siempre ha sido bella Se puso más linda Más chula, más linda Ahora está puesta pa' ella Y aunque siempre ha sido bella Se puso más linda Más chula, más linda No hay ninguna como bella Lo que siempre ha sido bella Se puso más culo en sus buses La primera en la lista la puse Ella brilla sin prende y sin luces La más dura de todas y se luce Tenía el Instagram privado, era público Fanático de las fotos que publicó Tiene mucho detrás Yo no soy el único Porque siempre ha estado dura esa nena Y hoy Se puso más linda Más chula, más linda Ahora está puesta pa' ella Y aunque siempre ha sido bella Se puso más linda Se puso más linda Más chula, más linda No hay ninguna como bella Y aunque siempre ha sido bella Y hoy cambió de pensamiento Subió un estado que se iba a vivir la vida Sin mezclar los sentimientos Que el novio que tenía Que el novio que tenía le escribió Diciéndole lo siento Pero que ya no hay tiempo Ahora está puesta pa' ella Ahora está puesta pa' ella Y aunque siempre ha sido bella Se puso más linda Más chula, más linda No hay ninguna como bella Y aunque siempre ha sido bella Más chula, más linda Más chula, más linda